...del Piti Martínez, por lo menos en esta lo hace, señoras y señores, River 4, noche redondita para el campeón de América, faltaba un gol de Suárez, aquí está el gol de Suárez, River 4, con el crucero, River mis amigos, volvió a ser River. Maravilloso lo que hizo Suárez en las dos jugadas, en la anterior que le tapó Ramírez, en el sector opuesto del área, y aquí en esta, enganchando hacia adentro después, un gran pase de Prato que colaboró en la gestación. El defensor de largo, primero no lo cubrió, después no lo alcanzó, ese puntinazo para vencer ahora.